El conductor y la participante del bailando quedaron envueltos en una polémica. Marcelo Tinelli está viviendo un año muy diferente respecto a otras épocas y principalmente porque volvió a encontrar el amor. Tras lo que fue su separación de Guillermina Valdés, el conductor probó un largo tiempo en la soltería, y ahora está más que feliz al lado de Millet Figueroa. En su rostro se nota que está enamorado, y eso es algo que le marcan sus seguidores. Las miradas complís con Millet, sus encuentros, el tiempo que pasan juntos, el beso que le dio en público y demás, fueron importantes pasos que fue dando el cabezón. En los últimos días hubo un evento en la revista Caras, y que acaparó la atención de muchos famosos. Entre los invitados estuvo la pareja del año, Tinelli y Figueroa, pero apareció un vídeo de una escena muy romántica que se dio, pero que varios lo tomaron como una puesta en escena. Se sabe que Marcelo es muy atento siempre que se trata de una mujer y más si está a su lado. Debido a que ellos posaron frente a las cámaras, hubo un gesto de ambos que no pasó por alto, y que fue captado por los presentes en el lugar. Mientras seguían a la cámara con su mirada, en un momento comenzaron a hablar muy melosos. Y en el momento que Tinelli tenía su mano sobre la cintura de ella, la artista peruana estuvo a punto de darse un beso frente a todos. En una tierna mirada que cruzaron, Marcelo que la quedó observando y parecía que se venía Chape. Sin embargo, a medida que Figueroa se fue acercando a su boca, se detuvo justo antes de sus labios, le hizo una cariñosa caricia en su mentón, y lo más llamativo es que él apenas hizo caso a lo que le decían los fotógrafos. De todas formas, ya es un hecho que entre Milet y Tinelli hay una química especial. Tras la oficialización de que se están conociendo y las comidas familiares que hubo, para el amor no hay edad, y el periodista parece haberlo encontrado a sus 63 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.